Bueno, la más que una información es una invitación para que sigan participando de la novena que tenemos todos los días a las 5 de la mañana aquí en el Templo Parroquial. Es una oportunidad que tenemos de integrarnos como familia, como comunidad y al mismo tiempo ir celebrando la novena de Navidad todos los días a las 5 de la mañana aquí en el Templo Parroquial. También la invitación es para los niños y niñas de 6 a 14 años para que participen del Monaín. También el Monaín es un movimiento en el cual se celebra la Navidad con los niños. Hoy tenemos el desfile a las 4 de la tarde y a partir de mañana tendremos los encuentros a las 9 de la mañana. También es una invitación para que celebremos la novena de Navidad en los sectores, en la familia, porque es una oportunidad de integrarnos como familia y es una oportunidad también de vincularnos con nuestros vecinos. Bueno, Padre, ¿cómo se ha venido realizando precisamente esta Navidad la Eucaristía en las horas de la mañana en los sectores? ¿Cómo se está viviendo precisamente la novena al Niño Jesús? Bueno, en la mañana se organiza por la responsabilidad de dos clases de grupos. Por una parte los grupos de las parroquias, los grupos apostólicos, pero también vinculados a las diferentes instituciones de Puerto Berrío, ya sean del comercio o sean instituciones de autoridades.